Y Natalia Juguetona le decía De verdad, nunca había escuchado que cantan en esta canción, están cantando Bueno, en realidad están diciendo para, 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 para Hola, vecinitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tamodachi Live Chicos, tengo grandes noticias para los seguidores de la serie Y es que este domingo día 4 de mayo vamos a tener un directo desde la isla Nintendo Aquí en Youtube y van a haber posibilidades de entrar a la isla Creo que esta vez en este directo habrá 3 posibilidades de entrar a la isla Y es que cada vez queda menos espacio de apartamentos libres Así que creo que vamos a dejar en 3 oportunidades 3 personas que podrán ganar si aciertan la respuesta y son los primeros en contestar Y 3 personas que podrán entrar en el mismo directo a vivir en la isla Nintendo Igualmente también podréis hacer peticiones para que las vaya haciendo durante el directo Tenéis el hashtag LevenDirecto por si queréis ir ya haciendo vuestras peticiones Y yo me las vaya apuntando Y nada chicos, os espero a todos este sábado 4 de mayo a las 6 de la tarde Hora Peninsular Española Para que hagamos aquí una conexión en directo desde la isla Nintendo Y bueno chicos, antes de empezar con el capítulo tengo que anunciar al ganador de la pregunta Del capítulo número 39 La pregunta era ¿Quién vivía en el apartamento 705? Lo acertasteis todos La respuesta era Poppy Y el ganador del sorteo ha sido Minori Nian Enhorabuena Minori Nian Por favor envíame lo antes posible el código QR de Tumi Por email a losjuegosdeleven.com Y bienvenido a la isla Nintendo Y también chicos, antes de empezar tengo que mandar rápidamente un saludo A esa personita que se ha hecho con el pack de stickers de la comunidad de Amino Y que sigue la serie Tomodachi Live Un besazo para Alonso Muchas gracias por estar a la otra parte de la pantalla Y muchas gracias por hacerte con el pack de stickers Y ahora sí, ahora sí Voy a entrar en ese edificio Porque tenemos, tenemos corazón Habemos corazón Y madre mía chicos, el capítulo de hoy Crona se ha ido a trabajar Chicos, el capítulo de hoy Ríete tú de Juego de Tronos Que traiciones Que peticiones hechas a traición Bueno mira, vamos a invertir un poco el orden Antes de ir a ver de quién es ese corazón Vamos a ver Antes de ir a ver de quién es ese corazón Vamos a ver quién ha entrado a vivir hoy En el apartamento 1004 Ha entrado Gaby Que me ha dado su código QR de Tomodachi Live Y por eso me trae un apartamento ya precioso También la ropa Me trae unas gafas de esquí o de buceo No lo sé Me encanta, me encanta la combinación Bueno Gaby, bienvenida a la isla Espero que conozcas a un montón de gente Y espero que hagas un montón de amigos Y que traigas al seo Y que seas súper feliz Y ahora sí Hechas ya Las presentaciones Vamos a ver ¿Quién se nos ha enamorado? Está en el apartamento 305 Justo al lado de Seven ¿Quién vive en el 305? ¡Sara! ¡Ay! Dios mío Es la primera vez que Sara se enamora No, 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 no No sé No sé en quién se ha podido fijar Bueno Pero no tengo que esperar nada más No tengo que esperar nada más Porque he hecho las presentaciones Así que vamos allá Y vamos a ver ¡Ay, Dios mío! Sara, se siente diferente Sara, no me digas que te has enamorado Cuéntamelo todo Me gusta Aku y quiero declararme ¡Oh, Dios mío! Creo que nunca nadie se ha declarado a Aku A lo mejor eso es lo que nos falta Para que pueda encontrar el amor Yo creo que esta temporada Aku está siendo el Javi De la temporada 3 Quizás es eso Lo que necesitamos para que Aku encuentre el amor Y es que alguien se... Le entregue su corazón Y quién sabe si ese alguien Podrá ser Sara Me parece genial Sara Así que estás enamorada de Aku, eh ¿Qué tal si lo haces? A lo romántico ¿Dónde lo puedes hacer? Vamos a ver ¿Qué tal si lo haces? Mira, hace tiempo que no vamos al parque ¿Vale? Por el bug y eso Porque no me gusta mucho Pero vamos a ver ¿Qué pasa si aparece alguien o quién sabe? A ver, no sé si tienes Si tienes más ropa No sé si la que llevas Este ladillo O si la traías tú Vale Es la única ropa que tienes De todas maneras Vas monísima de la muerte Así que da igual Se corre la cortina Se descorre la cortina Y está igual Bueno, pues Sara Se va a armar de valor Y va a confesar sus sentimientos A Aku Primero vamos a ver Si Aku acude a la cita Vale Aku viene por aquí Aku ya está un poquito escaldado Del amor Pero no sabe lo que le espera ahora ¿Perdona? ¿Pero qué cosa más bonita será? ¿Ako? No te creo No te creo Vale Confirmamos que el bug del árbol Se da solamente cuando Es correspondido ¡Sara! Lo siento tanto Es que no sabía que estabas enamorada de Aku Y Aku que ha tenido Madre mía tristeza Le voy a dar el bocadillo de Sara A ver si se lo piensa de nuevo ¡Uy, uy, uy! Bueno Sara no se va a rendir así Como así Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién es ese Aku Para darle calabazas a Sara? ¿Cómo se atreve? Si te apetece Sara Tú misma Le va a comprar un regalo tan alucinante Que se va a arrepentir Y se va a tragar sus palabras Ahora se va a la playa Va a aparecer Mira Aku aparece de nuevo Muy bien Muy bien Y dice Sara ¿Qué pasa ahora? Y Sara dice ¡Ah! ¡Un canoli! Puede que no valga para mucho Pero nadie te conoce tan bien ¿Cómo que no vales para mucho? Y ahí lo que haces pensar ¡Ako! Claro Por supuesto Perdona Tiene un canoli Aku lo que quería era un canoli A él le daban igual Las declaraciones románticas en el parque Él quiere un canoli Claro que sí Hashtag Pon un canoli en tu vida Sara Sara no se ha rendido Ante las calabazas de Aku Y ha dicho ¿Que no? ¿Quieres ese Aku? Para decirme a mí Que no Por favor Me voy a llevar un canoli Y se va a enterar Vale pues nada Sara Me alegro un montón De que hayas conseguido Que tu amor sea correspondido No sé Muy bien ¿Cómo funciona esto? Si ha sido el canoli ¿O qué ha pasado? Me quiero dar un agradecimiento Yo te quiero dar un canoli Sara ¿Tengo canolis? A ver espérate A ver Comprado No No sé si en el catálogo Sí Pues espérate ¿Será que le gusta mucho el canoli a Aku? Espérate Voy a comprar varios Tengo mucha curiosidad ahora mismo Y tiene que haber visto las novedades del día de hoy Vale Sara Te voy a dar un canoli Toma Espero que te guste Debe simbolizar algo de amor en tu vida No te creo No te creo Dices que asco ¿Por qué te crees que se lo di a Aku? Pero bueno Ay no Y está con Lu jugando Y ha perdido Bueno pero no pasa nada Que Aku tiene pareja Que ha encontrado el amor Aku vengo a darte un canoli No sé ¿Quién sabe? A lo mejor para Aku El canoli es el zoom del amor Vamos a ver ¿Qué tal te va con Sara? Acabas de empezar Así que tienes una relación de amor normal y corriente No ha aparecido Sil en la cita Eso me hace pensar Vale Aku toma Te quiero dar un canoli A ver si es que te gusta tanto Que no has podido rechazar a Sara ¿Es el canoli lo que te ha cautivado? Bueno es que vamos Aku le encanta el canoli Es que no podía Le lleva unas gachas dulces Y vamos Se casa allí mismo ¿Qué me quieres dar en agradecimiento? Una cámara de realidad aumentada Bueno pues ya tenemos nueva pareja Tenemos a Sara y a Aku juntitos Mira Gracias a la fuerza del canoli Por un canoli en tu vida Y tenemos a alguien que quiere hacerse amiga de otro alguien Madre mía Sara ¿Cómo está? Trabajándose el cuerpo Sara Digo Sara yo Natalia Natalia Me han dicho Que no tienes suficiente Con todos los amigos que tienes Y que con Richie no te va muy bien A ver si va a ser eso lo que me quiere decir Natalia Cuéntame ¿Qué pasa? Quiero romper con Richie Si es que lo sabía Lo sabía Es la primera ruptura de esta temporada Yo creo que Natalia Siempre ha estado enamorada de Gerard Mirala Es que vamos Está clarísimo Pero No sé A lo mejor Tenía un plan ella De decir Pues le voy a dar celos a Gerard Voy a empezar a salir con Richie Y se va a enterar Lo que no sabía ella Es que Gerard de repente Iba a empezar a salir con Seven Y no sé cómo le van las cosas a los dos Pero Ahora mismo Natalia Se acaba de dar cuenta De que su plan No ha salido tan bien Como ella quería Te vas a poner muy triste De verdad Natalia Bueno Si eso es lo que tú quieres Yo te apoyo Natalia va a hablar con Richie En la cafetería Y le va a decir Y así Ya está Pobre Richie Mirala Richie Con lo mono que es Natalia tiene otras cosas que hacer Richie Lo siento Ay Dios mío Pobre Natalia Claro Ella también sufre Acaba de dejar a Richie Pero se ha quitado un peso de encima Ay Dios mío Natalia Bueno Natalia está un poco triste Yo quiero animarte Te voy a dar bacalao No sé si te gusta Pero espero que te anime un poquito Después ya volveré contigo Me gustaría ir a ver al pobre Richie Que es el que peor lo estará pasando ahora mismo Porque claro Tú lo pasas mal Porque has dejado a Richie Pero a él le han roto el corazón De forma Vamos Richie ¿Cómo estás? Míralo Con su sonrisa Ineterno Richie Madre mía La tristeza No la verdad es que hoy no es un día para recordar ¿Tienes recuerdos con Natalia? Los buenos tiempos de Richie y Natalia han quedado atrás Vamos a ver la historia de amor de Richie y Natalia Eran felices Corrían en el atardecer Hay la música Por la playa Richie quería darle un mordisquito a Natalia Y Natalia juguetona le decía De verdad Nunca había escuchado que cantan en esta canción Están cantando Bueno en realidad están diciendo Para, 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 para Eran tan felices en la playa Salpicándosele uno al otro Nada parecía Indicar Que ese sol Se estaba poniendo en la relación de Natalia y Richie Richie le decía Me gustas Y Natalia decía Tú me gustas más Richie Ay por favor Vamos Se gustan tanto Que nada parecía indicar Bueno el chiste El chiste de Richie Cuidado eh Prefiero el del pati Pero Natalia ya tenía otras cosas en la mente Y el pobre Richie No se iba dando cuenta Que poco a poco Su relación Llegaba a su fin Hasta que un día Natalia dijo Contigo no bicho O digo contigo no Richie Richie abandonado a su suerte Lo siento muchísimo Richie Hoy era el día O sea hoy tengo unas peticiones de verdad De traiciones Y de Juego de Tronos Lo que no me esperaba yo Es que Natalia tenía su propia traición Mira Yo lo voy a intentar No se si un billete Un billete de viaje Te va a animar Richie Porque tienes una cantidad de tristeza Que te la Pero a lo mejor este viaje Te ayuda Vale A ver que Que realmente Te vas a Perú Te puedes pasar muy bien También tú solo La región Puno Les desea Feliz viaje Salí Patata Míralo Ha salido pestañeando Bueno pues Richie Estaba pensando La piedra de los doce ángulos Oh en Cuzco Que chulo Bueno se lo está pasando genial Richie está diciendo Pues a lo mejor No estoy tan mal solo Puedo salir en todas las fotos Pestañeando Y no pasa nada Me encanta Me encanta Me encanta Los símbolos de Nazca Mira 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 ¿Qué está haciendo? Está haciendo El pollito Con las manos Sale pestañeando No ha salido bien Bueno Richie Volvemos a casa A la isla Nintendo Y creo que has podido Reflexionar ¿Qué opinas? ¿Has estado bien? ¿Tú solita? ¿No has necesitado A Natalia a tu lado? Madre mía Se te ha ido toda la tristeza De golpe Y Richie vuelve a ser Un hombre nuevo Ya está preparado Para enamorarse de nuevo ¿Tienes amistades? Si es o no Richie Déjame que vea Tus amistades Me quiere dar algo En agradecimiento No hace falta Richie Yo Lo he hecho encantada Bueno pues Se lleva genial Con Sebas Con Emma Pero mira Ahora mismo a Natalia Fíjate A un haber roto Tiene una relación naranja Que es más o menos Pues algo normal No es malo ¿Vale? Yo creo que Hay posibilidad De que se reconcilien Por lo menos para ser amigos ¿Qué te cuentas Richie? Pero si vienes tú de un avión Me pregunto de dónde vendrá y a dónde irá Pero si vienes tú de un avión A lo mejor eras tú el que venía desde Perú Bueno pues nada Richie ha rechazado su vida Ha viajado por el mundo Y ha dicho Pues no estoy tan mal Bueno chicos Lo que os contaba Tengo peticiones Pero espérate Tengo aquí a Gerard Vamos a ver qué tal Saf y Gerard Con Sebas Era un 42% Y con Gerard Tenemos Un 92% Amantes unidos Por el destino Hacen muy buena pareja Es cosa del destino No sé si conseguiré Subir esa Ese porcentaje Pero vamos a probarlo Con Ako Ese sería ya el tercer Y último chico Con el que ponemos La probabilidad Digo la probabilidad Compatibilidad con Saf 64% Todo el mundo habla de ellos Si uno de los dos Pusiera de su parte La cosa podría funcionar Muy bien Pues el ganador Entre comillas Ha sido Gerard Y aquí viene la segunda parte De la petición de Whitney Y donde viene la traición Me ha dicho Que después de poner A tres chicos En el test de compatibilidad Con Saf Elija al que Más alta compatibilidad Tenga con ella Y le dé Un plato asqueroso Y ropa fea Así Por la cara Whitney No sé que te motiva No sé Que clase de venganza U odio Te corroe por las venas Pero vamos a buscar Al pobre Gerard Vale Gerard que está con Sammy Luma Voy a buscarlo Mira lo que fiesta tiene Con Lou Con Nima Y con Sammy Míralos Que mono va Gerard de verdad Bueno pues Gerard Vente para acá Porque Whitney No quiere que nadie Tenga buena compatibilidad Con Saf Por lo visto Y si eso ocurre Quiere venganza A ver Gerard Vengo a darte comida Para empezar Tengo un plato asqueroso Para ti No tiene nada De buena pinta De hecho No le ha gustado nada Yo creo que es imposible Que ese plato Le guste a alguien Pero no solamente Quería ese Ese castigo Whitney Sino que además Te quiere dar ropa fea Y yo digo Ropa fea ¿De qué estamos hablando? Porque para mí Ropa fea Puede ser muchas cosas A ver Vamos a la ropa Unisex A ver Que tengo Que diga yo Dios mío Esto es tan feo Que no puedo No puedo Venga va Te voy a dar No es feo Es un poco absurdo Pero te voy a dar La toalla de baño Vale No sé Si te va a gustar Ay le encanta Y déjame que vea Que tal Ya que estamos aquí Tu compatibilidad Con Seven Vamos a ver Tu compatibilidad Digo yo Que tal te va Tu relación con Seven A ver Una relación de amor Algo normalito Pero mira con Natalia Sabes que Natalia Ha dejado a Richie Yo te lo dejo caer ahí Bueno pues Esa era La petición de odio De Whitney Pero espérate Porque de repente John Marr Me ha dicho por Twitter Que estas peticiones Las estoy recogiendo De Twitter Vale En el hashtag Isla Nintendo John Marr Me ha dicho Que le de a Erics Una peluca De Ronin Y además Me ha especificado Me ha dicho No te estoy diciendo Ni Erics Nintendo Ni Erics Hacks Te he dicho Erics Ha acabado Uy Se me ha movido la cámara Ha acabado en X A lo que Erics Ha contestado No por favor Leven yo te quiero Y luego me ha dicho No Dale a peluca De Ronin A John Marr Y John Marr no Dásela a Erics Vale pues ya tengo la solución ¿Queréis Juego de Tronos? Vamos a tener Juego de Tronos Erics se ha ido A ver a Levil Déjame que la busque Vale Están las dos Haciendo el avión En casa de Levil Súper contentas Súper contentas Que bien se llevan Estas dos Vale Ven para acá Erics Y Erics Porque en tu carrera Prendete la peluca Igualmente Vale pues nada Peluca de Ronin Para los dos ¿Qué es esto? Este odio ¿Qué es este odio? Vamos a ver Peluca de Ronin Primero para Erics ¿Vale? Aquí tienes Vamos a ver si le gusta Si no te gusta Si no te gusta Ay Dios mío Normal Normal Mira aún así te digo Que eres guapísima Erics No te preocupes Es que es horrible No te preocupes Erics Porque ahora mismo Me voy a ver a John Mar Y vamos a devolvérsela ¿Vale? Vamos a ver John Mar ¿Dónde estás? John Mar está en el apartamento 402 Vale A ver Tú tienes una melena larga O tienes un pelo precioso Pues eso se acabó ¿Qué tal te va con Lucky Chan? Por cierto Tienes una relación de amor Con Lucky Chan Erics no la conoces ¿Verdad? No Que va Bueno pues prepárate John Mar Porque Por ser tan malvado Por querer jugar A Juego de Tronos Te va a tocar a ti también Ahora llevar La peluca de Ronin Y debería haceros Una foto a los dos Vamos a ver Si a John Mar Le gusta quedarse calvo No Tampoco le gusta quedarse calvo ¿A quién le gusta quedarse calvo? A nadie Bueno pues nada Ya está La venganza de uno y de otro Los dos Habéis acabado Con la peluca de Ronin Míralos Bueno vamos a ver Seguimos con las traiciones Es que yo estoy alucinando Con las peticiones de hoy De verdad No sé No sé que os mueve Kitus Dice Que el El Holoke Es Es una mentira Dice Que Que no puede ser Que por mucho que se vistan Los dos de Hamster Eso no puede existir Así que me ha dicho Que Ahora mismo Vista De pollito A Kitus Y a Holoki Porque Ya sabéis por qué Vamos a buscar a Kitus Kitus está en su apartamento Súper feliz Kitus Que poquito sales Que tal tus amistades Y esas cosas Que tal te va con Emma Se quiere casar con Emma Bueno y tienes un montón De amigos Y te llevas súper bien La verdad Menos con Pancho Y con Gerard Te llevas súper bien Con la gente Vale pues Te vengo a traer Un disfraz de pollito Me imagino que no lo tengo O si Mira tengo uno Tengo uno En color amarillo Vale Te lo voy a dar a ti En color amarillo Y a Holoki Se lo daré En otro color A lo mejor se lo doy en negro Que tal Ay que mono Ay por favor Kitus Estás tan mono Bueno pues Kitus Que está saliendo con Emma Pero él quiere vestirse Igual que Holoki Porque no puede permitir Que Akej y Holoki Vayan vestidos igual Sube de nivel De felicidad Te voy a regalar Un CD Toma Kitus Y bueno También quiere quitarle el trono Kitus Akej Me quiere Algo en agradecimiento Que me quieres dar Medicina para el catorro Muchas gracias Kitus Me voy a buscar ahora A Holoki Para darle también Bueno que fiesta por favor Están aquí Kitus Emma CD y Pancho Y lo están pasando Super bien En el apartamento De Kitus Pero Kitus No está pensando En ninguno de ellos Kitus está pensando En que quiere vestirse Igual que Holoki Holoki ¿Dónde estás? Holoki está en su apartamento Vestida de hamster Monísima ella Mírala Bueno Estás hecha Una rompecorazones Holoki eh Has pasado De esta temporada De apenas hacer amigos A esta de repente Romper un montón de corazones Vaya vaya Que ven mis ojos Vale Con CD tienes una opción De confianza Pero parece ser que Con The Symphony Con Diora Te llevas super bien Cuéntame todo Holoki Holoki está con mucha energía Bueno pues yo Vengo a darte Un disfraz Vale Una cosita Que me ha pedido Kitus Porque él quiere vestir Igual que tú Vamos a ver Voy a tener que irme A la tienda Y creo que te voy a comprar El de color negro Que todavía no lo he comprado Ay tengo más colores En color rosa Y en color marroncito La verdad es que El marroncito No sé Estoy indecisa Si creo que el marron Le iría genial Es tan suave Al tacto Que todo el mundo Querrá hacerte mimos Ay Lo voy a comprar En marron Vale Vamos a ver las novedades Del día de hoy Tenemos conjunto de blusa Pantalón de camuflaje Uniforme de guardia real Uniforme de Nintendo Hola Perdona Esto no lo había visto yo nunca El logotipo Sobre el bolsillo izquierdo Sinónimo de calidad A trabajar Madre mía Esto no lo había visto yo nunca Y atención Que vale 100 euros Y vestido Con lazo grande Que me recuerda a Natalia Porque lo trae ella Vale pues Ya está Ya he comprado lo que quería Y vamos a volver Al apartamento De Holoki Para vestirla de pollito A ver Tenemos aquí los disfraces Disfraces de pollito El de color marron Le he comprado especialmente Para ti Espero que te guste ¿Qué tal Holoki? Pero es que Mírala Ay por favor A Holoki Se la van rifando Vistiendo la de burri Ahora va vestida de pollito Estas monis Buenísima Holoki Bueno No ha sido tanta traición La petición de Kitus Pero tenía un poquito De resquemor Se lo he olido Bueno chicos Vamos a ver También tengo Otras peticiones Que ya no son Tan de venganza Y de odio Venga Vamos con la petición De Pablito Que me ha pedido Que le de a Sunset Una cámara de fotos Para que descubra Algún salseo Así que Sunset Que está en su apartamento Jugando a la 3DS Que me encanta jugar A Pokémon Vamos a darle Una cámara de fotos ¿Qué tal tus relaciones? Nada verdad Dos semanas sin vernos Dos semanas sin vernos Sunset Es que No quieres hacer amistades No sales de ahí Vamos a ver Te voy a dar una cámara de fotos Te usaré tirar Para que me saques Algún tipo de salseo Pues quiero que me saques Un retrato ¿Vale? La persona a la que Saques en la foto Ya depende de ti Y también el lugar Y la situación También depende del momento Vamos a ver Enséñame la foto A ver a quien has pillado Haciendo qué ¡Ay por favor! Tenemos a Repollo Claro Hay tantos ya De Hamster Que no te sé decir Podría ser Richie Pero quién sabe Y tenemos también A Clara Bostezando ¿Por qué les pasa Cuando van a la cafetería Que se duermen todos? Vale Me la voy a guardar Y me gustaría saber Sunset ¿Qué está pasando en la foto? ¿Qué nombre le has puesto? ¡Oh! Me encanta Todas durmiéndose ahí Es que no sé muy bien Quién era la persona Que estaba vestida de furry De Hamster Pero bueno Me alegro Me alegro mucho Qué bonita imagen Gracias Sunset Vale Y me queda una petición Solamente ya De Christian Que me ha pedido Que le dé El gorro de langostinos ¿Qué os pasa con el gorro De langostinos? Vamos a ver Christian Que se ha ido a trabajar Venta para acá Christian Porque Tu doble Quiere que te pongas El gorro de langostino frito Que os encanta Os encanta Vamos a ver Tengo que comprarlo ¿Vale? Y vamos a ver Eh Es una mañana estupenda Es una mañana estupenda A ver El gorro de langostino frito Vamos a comprarlo Me imagino que solamente Tenemos un color Aquí tenemos a Poppy ¿Vale? 38 euros No sé si comprar más Porque es que de verdad Me lo pedís mucho Voy a intentar ahorrar un poco A ver si puedo comprarme Algún interior Vale Christian Toma Si te gusta o no Después pasará Otra cosa Así que espero que te guste Así que le ha gustado Vale Si no le gustaba Christian me había dicho Que le diera una guindilla Así que me alegro De que le haya gustado Sube de nivel A nivel 2 de felicidad Te voy a regalar Mmm Y te voy a regalar Un kit de estudios Algo que no suelo regalar mucho Para que también escribas Tus historias Y para que No sé Para que te Te cultives ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuentas Christian? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Pues nada chico A estudiar A la vida contemplativa Y a disfrutar Míralo Está escribiendo su diario Hoy me han dado un gorro De langostino frito Y me ha gustado mucho Y menos mal Porque si no me habría Comido la guindilla Bueno a ver No tengo amistades No tengo corazones Leven está en su casa Vale pues yo ya he terminado Con todas las peticiones Que tenía para el día de hoy Vamos a las tiendas Porque tengo novedades A ver En la tienda de interiores Tengo el interior antiguo Y el interior cuco Solo me puedo permitir Uno de ellos Así que voy a comprarme El más barato El interior cuco Vale y me salgo ya No me puedo permitir más Vamos a ver Si tengo más novedades A ver Tengo Claro es que antes he ido A la de ropa Pero no sé si he comprado ¿No? Tenemos aquí a Ako Bueno Ako Ako Ahora mismo Aquí El mercado mañanero Vamos a ver Quien hay Y que está vendiendo Tenemos a Lala Vendiendo buñuelos De pescado Voy a comprarte varios Por ahí pasa Aruba-chan Y me da un regalito Que me quieres dar Una Bueno 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 La máquina de coser La quiero gastar La quiero gastar Ahora mismo A ver La actividad que tenemos En el parque Que es Disco volador Exactamente Esto para que vale Vamos a ver Exactamente Tenemos a A Pipi Y a Seven ¿Os conocéis vosotros? Toca la pantalla táctica Para controlar el disco Se lo voy a intentar Pasar a Pipi ¿Vale? ¡Ay! Pipi ¿Cómo que ahora en serio? ¿Y yo qué te he hecho? ¿Qué hago? ¿Tengo que cogerlo? Ah, vale Y ahora se pasa a Seven ¡Toma! Seven ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me va! ¡Se me va afuera! No sé si la he podido coger ¡Ay! ¡Míralo! ¡Qué mona! Que no se te escape Bueno, creo que ya por hoy ¡Zas! En toda la boca ¡Zas! En toda la boca ¡Qué absurdo! Bueno, chicos Vale Quiero dar la La sartén Que acabo de conseguir Lo que no sé Es a quién dársela A Spaces en su casa Llegarse de trabajar Sil está con Pancho Nima está con Melody Akiro Holoki está con Sammy ¡Levil! Mira Me parece Una buena idea Vamos a darte Una sartén Y vamos a ver Que eres capaz De cocinar Vale Espero Que no sabotes El plato Toma Una sartén Y sorprendeme Ella dice Que va a estar rico Ahora falta que sea verdad Vamos a ver No me da muchas pistas De momento me dice Que lo hace rápidamente Que no le cuesta hacerlo No me quiere dar muchas pistas Por lo visto Llevil hoy Dice que es un mundo de sabores ¿Qué has hecho Llevil? A ver Bueno Tronco de chocolate El plato favorito De la gente Oye Pues no tiene mala pinta Si es chocolate de verdad No tiene mala pinta Gracias Bueno No se a quien dárselo No se a quien dárselo Chicos Dejadme abajo En la caja de comentarios A quien queréis Que le demos El tronco de chocolate Que ha hecho Llevil Ay Silly Pancho Bueno chicos Pues Hasta aquí Ha llegado El capítulo de hoy Me voy a ir A algún punto En el que Haya alguien Algún vecinito Que esté por la isla Tenemos a Kiro Corriendo Vestido de azafata Por la playa Está rememorando Los buenos tiempos Entre Natalia y Richie Que triste Que triste ha sido Creo que ha sido La primera ruptura De la Madre mía Como corre a Kiro De la tercera temporada Y por fin hemos conseguido Que Ako tenga pareja Pero bueno chicos Yo aquí vengo A haceros la pregunta Para el próximo sorteo Que precio Tiene el gorro De langostino frito Lo sabéis Bueno pues me dejáis Abajo en la caja De comentarios Y mucha suerte A todos en el sorteo Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado Manita arriba Y si queréis seguir Las aventuras de la isla Nintendo En Tomodachi Life Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto